Yo creo que la imagen de Ibuzcua y de la mayoría de los pueblos y ciudades del territorio, a partir de las elecciones municipales de mayo, es la imagen de un territorio y unos pueblos y ciudades paralizados. La imagen de Ignación, que ya está transmitiendo Ibuzcua, con los gobiernos de Bildu y la Diputación Foral, y en la mayoría de los municipios del territorio, es una imagen ciertamente preocupante. Los gobiernos de Bildu, especialmente la Diputación Foral de Ibuzcua, han pasado por una primera época de no sabe, no contesta, donde lo voy a estudiar, a una segunda época en la que ya las respuestas se van decantando y se van decantando hacia el no. Y en este sentido, vimos con preocupación la paralización de Ibuzcua, y además observamos un futuro ciertamente oscuro e incierto para el territorio. Pero, ciertamente, podemos decir que de la situación actual del territorio hay unos responsables por activa, que son los gobiernos de Bildu, pero también hay unos responsables por pasiva, que es el Partido Nacionalista de Asco, que es el que ha permitido que estemos en esta situación en Ibuzcua. Gracias. Gracias. Gracias.